de la delincuencia. Se encontraban caminando por la calle Progreso a escasos minutos de llegar a su domicilio, cuando fueron interceptados por un vehículo en el cual se movilizaban tres sujetos. Y se bajan y les asaltan a esta pareja, como que le acorralan a la pareja, una adelante y el otro atrás. Y se ve, se nota que les quitan algo. El hecho se registró en el sector Collas, Parroquia Calderón, al norte de Quito. Según testimonios, los antisociales tenían todo planificado para no ser identificados, ya que en el vehículo que utilizan para los atracos, en la parte posterior, específicamente en la cajuela, encendieron un cañón de luz y las cámaras no lograron captar si tenían o no placas. No se logra observar en las cámaras el número de la placa, porque las luces posteriores del carro estaban muy encendidas. Lastimosamente uno no puede transitar a ninguna hora. Este no es el único hecho delictivo en el sector. Hace 15 días, unos motociclistas asaltaron a moradores en la misma vía. Quienes viven en Collas afirman que sería una banda que está causando su sobra. Pasan motos, asaltan vehículos, como el video que está, y es un continuo problema de inseguridad. Siempre se ve gente extraña por aquí. Donde ocurrieron estos asaltos se ubican dos instituciones educativas con más de 3.000 estudiantes. Padres y madres de familias se encuentran en alerta. Denuncian que microexpendedores utilizan fachadas para vender droga a los estudiantes. Camuslan, sí señorita. En eso tiene que haber una requisa. Los vendedores ambulantes ahí viene la droga. Le venden. Al ser Calderón una parroquia extensa, los moradores explican que hace falta presencia policial. Sí, sí, creo que más ronda sería. Por la calidad de estar esto abandonado en las noches. Son algunos problemas de inseguridad que viven varios sectores de Calderón. Informó Priscila Cadena.